¡Oh, qué fuerte! 100% expectación a nivel mundial, sin duda, se transformó en el fenómeno astronómico que marcará varias generaciones. ¡Sacó aplausos, hubo emoción y alegría a la hora de completarse la vista total del eclipse de sol en Chile. ¡No queda nada! Mientras en la capital regional de la Araucanía también se especulaba ante magnífico evento. Primera vez, así que que sea más masivo, sí, pero falta más comunicación sobre seguridad. No me llama la atención. De todas maneras, de todas maneras voy a ver si coincido con los tiempos. Algo que va a pasar, pero no me llama la atención en general el eclipse. Es como apreciar la oscuridad a las 4 de la tarde nomás, yo creo, como lo más anormal de todo, pero no mirar directamente. Algunos lo esperaron con ansias, otros se lo tomaron con calma y pasadas las 16.30 horas. El eclipse se hizo presente en la novena región con una cifra no menor al 75%, aunque a ratos la magia del sur también se hizo presente. Experiencia que servirá como anticipo de lo que será el próximo eclipse de sol, que se verá en su totalidad en la ciudad de Pucón. Por lo mismo ya la autoridad se prepara. Ya nos estamos preparando intensamente para recibir esa cantidad de gente que va a llegar a Pucón. Hay capacitaciones en los colegios, hay capacitaciones en las instituciones funcionales, territoriales de nuestra comuna. Por lo tanto, esta responsabilidad que va a tener Pucón de ser la capital mundial del eclipse de sol va a ser para nosotros también un hándicap de proporción turística increíble. Evento astronómico que permitió a varios darse una pausa en la jornada para reflexionar. Uno que convertirá en protagonista de este fenómeno a la Araucanía como centro de atención mundial el próximo 14 de diciembre del 2020.